hola chicas como están aquí saludando a su amigo divoneos en esta ocasión chica les traigo un diseño muy muy de temporada este en instagram es un diseño muy bonito es un diseño que ya he visto sin las redes sociales y pues espero que les guste vamos a estar utilizando el color nude un color nude en color como medio rosita ustedes aquí lo van a estar viendo desde la colección guapísima además adelante creo que les muestro los acrílicos y si no pues ya les dije cuáles entonces vamos a estar utilizando ese tono y vamos a estar haciendo la uña completamente de ese tono vamos a estar utilizando también un esmalte más adelante lo van a estar viendo y vamos a estar utilizando también pintura de óleo como la pintura acrílica chicas no más que ésta seca un poquito más rápido aquí hicimos las aplicaciones del área de cutícula como pueden observar yo aquí estoy limpiando la zona porque me llegué a subir un poquito nada más a lo que es la zona de cutícula entonces pues tengo que difuminar muy bien y tengo que limpiar la zona para que no haya levantamiento y las uñas le duren bastante aquí voy a aplicar otra perlita en área de punta para dejar uniforme lo que es la tonalidad del cover en este en esta zona la voy a difuminar hacia arriba hacia peralte después vengo con el pincel la plano muy bien y vengo con otra perlita más en la zona hay disculpen aquí como que me tarde un poquito en la zona de peralte donde le voy a dar casi el grosor adecuado a lo que es la uña no le quiero dar todo el grosor con el cover pero lo voy a dar casi casi por completo lo que es el grosor aquí la estoy difuminando hacia ambas partes me fijo bien en los laterales para evitar perder la punta después difuminó muy fácilmente hacia área de punta para dejar uniforme lo que son las perlas vuelvo a presionar los laterales y voy a poner otra perlita más en el área de cutícula esto es para dejarla un poquito más alto y al momento de estar limando no llevarme completamente el color de esa zona y se vea transparente otras lucido lo que es la zona o sea se ve cuando ustedes quitan el acrílico mucho del área de cutícula se ve como transparentoso lo que es esa zona y es lo que a mí no me gusta a mí me gusta que se quede que se quede y que se vean bonitas lo que son las zonas de cutícula aquí vamos a empezar a encapsular vamos a empezar a encapsular con una perla transparente en el área de peralte si ustedes pueden observar puse una perla más pequeña porque puede ser el grosor casi casi se lo y por completo con el cover después vengo con una perlita en el área de cutícula la llevo de lado a lado con la punta la voy sellando y con el cuerpo del pincel la voy difuminando hacia área de punta para que me quede uniforme lo que es el encapsulado chicas y el momento de yo limar que sea mínimo lo que yo lime entonces voy difuminando perfectamente bien aquí a continuación pongo otra perlita un poco más grandecita solamente que aplique una parte después aplica un poquito más como pueden observar y difuminó hacia área de peralte para dejar con por completo por completo lo que es el encapsulado de esta uña vamos a difuminar muy bien voy a difuminar perfectamente bien y después de esto chicas después de la encapsulada y todo vamos a pasar a lo que es la limada utilizamos esa lima que es de la marca dna una lima 100 100 esto es para retirar faldones retirar los faldones solamente cuadrar punta y darle un lineamiento a los laterales dejando la punta más marcada vamos a quitar el exceso vamos a ustedes se fijan que yo aquí en esta zona le doy como redondito le doy como una limada en redondito para que me quede un poquito de mejorcito ya solamente con el drill puedes perfeccionar pero perfeccionar lo que es la zona no vamos a empezar a dar lineamiento como pueden observar le tallamos un poquito fuerte recuerden que hay que tener cuidado con la piel de la clienta y ya después de esto voy a pasar con el drill el drill solamente lo voy a utilizar ya pues para darle limado toda la superficie de la uña aquí empezamos con cutícula recuerden que yo en cutícula solamente doy hacia un lado hacia derecho a izquierdo como pueden observar y después le doy una limada envolvente a toda la a toda la superficie de lo que es la uña acrílica aquí le estoy dando la limada perfectamente de a un lado hacia el otro dándole muy bien lo que es la limada recuerden chicas que no deben de calcar mucho lo que es o recargar mucho lo que es el drill en una sola parte porque después les puede hacer un huequito y pues les va a quedar un poco rara lo que es la uña al momento de terminar o finalizar lo que es el limado ustedes se dan cuenta porque el momento en que nosotros terminamos el limado pueden tocar la base de la de la uña y muchas veces se sienten como huequitos entonces si ustedes sienten como huequitos ahí yo les recomiendo que vuelvan a pasar un poquito más el drill o ya sea la lima 100 para emparejar aquí ya vamos a pulir vamos a pulir muy bien con el buffer recuerden que el buffer siempre les digo chicas que tiene dos lados siempre empezamos con el lado más áspero para quitar rayaduras más gruesas y ya con el buffer del lado más fino ya damos perfección a lo que es el pulido ustedes pueden observar aquí como es que va quedando la uña estoy quitando ya los los filos y estoy quitando los los filos de los faldones y los de la punta aquí ustedes pueden observar y aquí terminamos lo que es la limada este es el gel que vamos a utilizar el gel de na es un gel rosita chicle un poquito así muy bonito y este es el cover de la marca de guapíxima que es el cover pink salmón es una uña pink salmón entonces pues ahí está con este color chicas vamos a hacer como si fuera un francés pero solamente de un lado como pueden observar aquí vean como es que yo lo estoy haciendo solamente lo vamos a estar haciendo hacia un lateral así exactamente como lo están viendo aquí estos geles de na chicas súper recomendadísimos están súper pigmentados la verdad me encantan me gustan bastante lo que son estos geles porque están súper pigmentados la verdad yo ya no necesité darle otra pasada lo que es el color y bueno así quedó lo que es la zona del color rosita con él con él con el esmalte en gel ahora con este liner vamos a estar haciendo una raya delgada lo más delgado que se pueda y solamente lo vamos a estar haciendo hasta donde empieza la línea del color y después de esto vamos a estar haciendo una línea encontrada como dándole el marco a lo que es el color para dividir el color del color del color rosa del color nude esta línea si la hice un poquito más gruesa cita porque pues se tenía que notar un poquito más no entonces por eso es que la hice más gruesa después de esto chicas voy a dar después de marcar aquí bien la línea voy a dar contorno a lo que es este como se dice a lo que es el marco que es el faldón donde pusimos la línea donde está el puro cover ahí es donde le vamos a dar el el cómo se dice la línea aquí se me hace que iba a haber un desenfoque chicas aquí se me hace que va a haber un desenfoque pero no no lo sé realmente no me acuerdo si aquí está el desenfoque y proseguimos chicas como estaba el desenfoque y lo que pasó es que yo quite todo ese pedazo porque si era bastante pedazo de desenfoque entonces pues bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es una tercera dimensión vamos a estar haciendo una florecita de tres pétalos una florecita más pequeña de tres pétalos también hay disculpen a mi perrito está peleándose con los gatos chicas disculpen disculpen este ya se cayó yo creo que ya terminó de pelear pero pues bueno vamos a estar haciendo la perlita de tres de cuatro pétalos en esta ocasión y una más chiquita de tres pétalos vamos a estar haciendo lo que son las perlitas muy pequeñas vamos a dejar que se auto nivelen y con el pincel a 45 vamos a estar abriendo lo que es el petalito lo vamos a estar abriendo de esta son de esta manera como pueden observar ustedes son diseños o son tercera dimensión súper básica es una tercera dimensión muy 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 básica entonces no tiene nada del otro mundo chicas ustedes lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo aquí presencialmente con ustedes vamos a estar haciendo las dos perlitas más vamos a estar dejando los que se auto nivelen y después vamos a estar presionando las para abrirlas como si fueran un gajito pero no tanto tanto solamente para que de la textura de una florecita ustedes pueden observar aquí como es que ya se ve la florecilla y quedó bonita la florecita después al más adelante le hice una más chiquitita y aquí con resina chica le vamos a estar pegando un cristal a la florecita grande en el puro centro y vamos a estar pegando otro cristalito en el centro de lo que es la florecita más pequeña pero un cristal más chiquito también para que solamente se alcance a ver y después de aquí vamos a estar haciendo la aplicación de otro cristal más en más adelantito aquí en esta zona de cutícula solamente va a llevar tres cristales este diseño y después de esto vamos a estar aplicando lo que es el top gel vamos a estar haciendo esto dejamos que seque resina para que no para no contaminar nuestro top gel y se quede pegajoso lo que es este la brochita del top gel y aquí ya vamos a dar finalizado como pueden observar ustedes recuerden chicas que el top gel no va arriba ni de los cristales ni arriba de la tercera dimensión va solamente contorneando la tercera dimensión y contorneando los cristales eso es para que no pierdan la textura tanto de la tercera dimensión como el corte original de los cristalitos chicas y pues aquí adelante les muestro y el resultado final aquí ya solamente voy a estar echándole aceite de cutícula en la zona de cutícula aquí la clienta para pues dejar hidratada esa zona no vamos a estar dándole un ligero masaje y después ya les enseño el resultado final a mí me gustó la verdad bastante este diseño como pueden observar aquí ya está el resultado como es que quedó disculpen mi uña pero recuerden que yo me machuqué y apenas se me está componiendo lo que es la uña la uña entonces vean cómo quedó el resultado final así es este diseño chicas espero que les haya gustado bastante espero que le regalen mucho amor con dejándole su reacción dejándole comentarios compartiéndolo y si no estás suscrita o suscrito te invito a que te suscribes al canal que le des un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estamos subiendo vídeos a diario y pues espérenlos en vivo chicas porque vamos a estar haciendo en vivo entonces pues dios me las bendiga soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez y y Gracias por ver el video.